Pues ahora sí, me voy a dar el gusto de platicar con una gran amiga, aparte de ser la compositora más discutida, controvertida, polémica y censurada del mundo. Ella es Lolita de la Colina. ¡Wow! ¿Cómo estás, Lolita de mi vida? Pues aquí, como siempre, cumpliendo. De verdad, hombre, pero cumpliendo muy, muy bien. Con mis mexicanos. Qué gusto, de verdad, de que estés aquí, de que hayas aceptado venir, de que hayas venido desde Miami, de que viajes, de que ensayes, de que prepares toda esta noche especial para todo este público. Que seguramente se la van a pasar muy bien. Pues aquí. Con todas tus canciones. Cuéntame todo, ahora sí que quiero saber todo de ti. Muchas gracias, ya empezamos por ahí. Porque yo, yo sé, de un tiempo pa' acá, pero de ese tiempo pa' allá no sé nada. A ver, ¿cómo estás? Desde Puerto Rico pa' acá. No, 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 un poquito antes. Pues dime desde dónde. A ver, dime dónde, ¿dónde nace Lolita de la Colina? En Tampico, Tamaulipas, México. Tampiqueña. Eres tan pequeña como yo. Tan pequeñitas todas. Ay, qué buen chiste, qué idiota. Ay, qué barbaridad. Oye, y este... Somos jaibolandias. Sí, jaibolandias. No, pues jaibolandias. No, no, no. Uy, nosotros. Somos incapaces de... Uf. Never de Limón a Never. ¿Verdad, Rorro? Que somos incapaces de nada. Que lo diga Draculín, que me tiene impresionante. Never. Never de Limón. Lolita, y este... ¿Cómo empiezas tu carrera? ¿O de dónde te nace ser compositora? ¿O dedicarte a...? No tengo la menor idea. Un buen día. Hacía mis locuras. Cantaba canciones de los composidores de aquel. Entonces no digo cuáles, porque ya iban a hacer cuentas. Y dicen que la mujer, ¿qué dice? La edad es capaz de decir cualquier... Cualquier estupidez. Dilo, porque yo se la he dicho varias veces. No, pero yo lo digo en las canciones. Ya como que de persona no me sale. ¿Dónde sale? Nos vemos allá afuera. Digo, para hablar. ¿Verdad? Este... Fuerte. Para hablar fuerte. No, hablemos, hablemos. Hablemos fuerte ya, ya ves. Hable, sí. ¿Quién da la primera? ¿Ustedes aguantan? ¿Quién da la primera? Todas aguantamos un piano. ¿A qué hora? Hasta dos. Que no que tire la primera piedra. De plano. Nada, no siempre. Entonces, comienza tu carrera de jovencita, de muy niñita. Sí, de chiquita. ¿Dónde te empieza la inquietud de escribir canciones? Es cuando empiezo a enamorarme platónicamente en el colegio y todas esas cosas. ¿A platónicamente? ¿De qué edad estamos hablando? Pues que en 13, 14 años era. ¿Latónicamente? O sea, ya es una edad como para merecer. Sí, pero yo merecí despositito. ¿Eh? Yo esperé merecí despositito. Mírame nomás ahí en el monito. Hola, Lolis. No, eso fue Puerto Rico. Mira, la Lolis. Mira, esa fue un... Cuando escribís que estás enamorado en el 80... Perdón, ¿78? ¿77? ¿77? Ahí en la XCW, no podía fallar... Fíjate. Donde un... Mi primer LP. En ese tiempo, justamente, cuando... Un ser muy querido para mí, don Luis Ignacio Santibán, es que lo tengo con nosotros a todo el mundo. Por supuesto. La voz bella, es mi tío, tengo la fortuna. Nacho Santibán, es tu tío. Segundo padre. Entonces, mi padre también es... Locutor. Locutor. En Tampico. Él sigue allá todavía, no quiso venir para acá. Pero, pues, yo no quise dejar de venir acá. ¿A México? A México, allá. Pero ya desde los 14 años, dices, ¿yo me voy a México? Sí, entonces mi papá me mandaba... Ay, papá, perdóname que diga eso, si me estás viendo. Pero, pues, aquí dicen que nada más uno tiene que decir la verdad, nada más que la verdad. Y, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, este, pues, me mandaron a buscar y a buscar y a buscar. Ah, te escapaste de la casa, Lolita. Claro, pero yo soy una muchacha muy tímida y pedí permiso, dejé una carita muy mona donde iba a estar. Y me fueron y me localizaron. Me voy, pero ahí nos vemos, después regresa. ¿Qué te parece? Y te mandó a buscar tu papá. Pues, me mandó a buscar. A los 14 años. Sí, como 10 veces. Hasta que como a las 9 o 10, una cosa así, entonces ya me dijo, mira, bueno, estamos jugando el gato de la ratón. Ajá. Este, vete a casa de tu tío Nacho y tu tía Isabel. Ajá. Pero, pues, eres más, más, eh, bien llevados, más bonitos que ningunos. Ajá. No, el rebelde al fin. Necesitaba tiempo, necesitaba, esto, la libertad, ¿no? El libertinaje. Exacto. Y entonces, pues, ya también me fui de ahí, pero fue precisamente mi tío Nacho quien me presentó a René Tusset de la XCW y a Olivia Guillot y ahí sale la primera canción, pues, éxito de La Vita de la Colina y la voz de Olivia Guillot. La escogió René Tusset. A los 14 años. A los 14 años. Me pidió más canciones porque yo no tenía. Entonces, claro, al otro día, como loca, empecé a escribir y ya no paró. Desde los 14 años no parás. Escribir. Ajá. Sí, sí. Bueno, digo, de vivir y uno escribe lo que le pasa y que le pasa a Vero, a Rute. No, imagínate, además empiezas y empiezas con un éxito. A los 14 años, pues, tienes que vivir como loca. El primer listo de oro que me dio la guillo. Digo, ¿cómo tú crees que yo no puedo adorar a los cubanos? Imagínate. Y de ahí viene un cúmulo de intérpretes, de amigos, de puertorriqueños, de venezolanos, de dominicanos, a donde estamos llegando actualmente. Exactamente. Todavía no creo que me graben en el norte de África, pero en cualquier momento. Ah, pero señores del norte de África. Vemos que es lo que quieren, muchachitos. Se han tardado, se han tardado porque van a escuchar las canciones, van a decir, quiero. Pues, pero, pues, damos, pues, 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 damos. Pues, damos, sí, sí, sí. Si quieren, damos, dice. Nosotros nos hacemos de rogar. Nosotros a dar. Canciones, canciones. Sí, como que es. Y luego, después, pues, me dediqué a, pues, a hacer algo por sobrevivir. Y se me presenta una oportunidad en una compañía. ¿Pero cómo por sobrevivir? Con los 14 años, un éxito, un disco de oro. Pero, pues, con eso no haces nada. Explícalo. No. Esto es muy importante. Con eso hay que meter un gol diario. Exacto. El público ve mucha gente, la gente talentosa brota, el que no, pues, se ayuda y adiós, ¿no? Ajá. Pero entonces viene la competencia y había que sobrevivir de alguna manera. Ajá. Entonces la condición de mi papá era, ok, te vas, pero, pues, que Dios te bendiga. Adiós. ¿Verdad? Entonces, cuando triunfes, mándame, por favorcito, un LP. Me tardé cuatro años en mandar el LP. Ay, pues, fue muy rápido. Pero se lo mandé y yo creo que mi papá debe tenerlo todavía guardado. ¿Y estabas estudiando en Tampico? ¿Qué hacías? ¿Por qué se enojaron tanto? Pues, no, ya había terminado de estudiar. Todos los que se ponen a estudiar de, del colegio, primero en el colegio de Tampico, luego en el colegio Modolini, el comercio, todas esas cosas que hace una mujer que se supone que se tiene que cazar corriendo y yo, nené, el... Para nada. Digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo? Mi perrito que me ladra tengo. Yo tengo muchos sobrinos. Ajá. Entonces, más que suficiente. Los adoro.